Hola a todos, bienvenidos a nuestra reunión de oración, los miércoles a las 6 de la mañana estamos orando durante toda esta temporada y después de las 6 de la mañana estará disponible on demand para que lo compartas con tus amigos, así que gracias por estar con nosotros, vamos a comenzar nuestro tiempo adorando, levantando el nombre de Dios y declarando que la presencia de Dios está aquí y en cada lugar donde nos están viendo, vamos a adorar unos momentos, adiós Más que esperar, pero tú haces todo nuevo La línea crucé y ahora vivo por fin Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva a donde estás, un millón de veces más, yo quiero más Nadie ha visto lo que tú vas a ser Nadie puede imaginar lo que está por llegar Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva a donde ¿Dónde estás? Un millón de veces más, un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva a donde estás, un millón de veces más, yo quiero más Un millón de veces más, yo quiero más más, yo quiero más más, yo quiero más más de ti Dios Un millón de veces lo mereces De un millón de veces De un millón de veces lo mereces De un millón de himnos, tú eres digno Un millón de veces lo mereces De un millón de veces lo mereces De un millón de veces lo mereces De un millón de himnos, tú eres digno Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva a donde ¿Dónde estás? Un millón de veces lo mereces Un millón de veces más, un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré, tu espíritu me lleva a donde estás, un millón de veces más, yo quiero más Señor te damos tantas gracias que tu espíritu santo nos conecta contigo, nos lleva a donde tú estás Estamos en tu presencia por medio de tu espíritu santo y padre el día de hoy queremos declarar que tú eres nuestro padre celestial Que somos tus hijos, somos tus hijas, vamos ahí desde tu casa empieza a orar, somos tus hijos, somos tus hijas Tú nos has dado una identidad, somos santificados, justificados, somos aceptados y perdonados por la sangre de Cristo Jesús Dios gracias porque así como un hijo se acerca a su papá a pedir con confianza nos podemos acercar a ti el día de hoy a pedirte con confianza Tú escuchas nuestras oraciones y Dios este día estamos declarando que tú eres bueno, estamos declarando que tú eres maravilloso, que tú eres poderoso, que tú eres más poderoso que cualquier dificultad que enfrentamos Tú eres más poderoso que el coronavirus, eres más poderoso que cualquier ataque del enemigo, eres más poderoso que una escasez en la casa, eres más poderoso que cualquier dificultad Hoy estamos declarando que tu nombre es sobre todo nombre Señor que un millón de veces tú eres digno, un millón de veces tú mereces nuestra adoración, un millón de veces tú mereces nuestra entrega y nuestra lealtad y nuestra obediencia Dios tú eres tú mereces nuestra adoración, Dios tú mereces nuestra adoración, Dios tú eres santificado, Dios tú eres santificado, aún el día de hoy estamos declarando que tú eres lo más importante para nosotros Tú eres lo primero para nosotros y Dios hoy levantamos tu nombre y declaramos un millón de veces lo mereces, un millón de himnos tú eres digno Señor Un millón de himnos tú mereces, un millón de himnos tú mereces nuestro canto todos los días, tu nombre es sobre todos los nombres en el nombre de Cristo Jesús lo declaramos, en el nombre de Cristo Jesús lo declaramos Dios también el día de hoy tu palabra dice que tu nombre es nuestro escudo, tu nombre es nuestra protección, que tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre fuerte, nuestros pies están parados sobre la roca que es Cristo Jesús Dios hoy al adorar tu nombre y Dios hoy al adorar tu nombre estamos declarando que en ti estamos seguros, que en tu promesa estamos parados y Dios que tú eres nuestro escudo Así que hoy declaro sobre cada persona que está orando con nosotros que tú proteges sus casas, tú proteges sus vidas, sus familias, que tú proteges todo lo que ellos son y representan y tienen porque tú eres nuestro escudo En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, tú eres nuestro escudo Dios Sí, Jesús En tu tempestad, tu reina Sí, Señor Tú eres fiel, no cambiarás Tu nación me levanta Por siempre me alumbrarás Sí, Jesús Luz como el sol Luz como el sol que brilla Luz como el sol que brilla Dentro de toda oscuridad Jesús fuente de vida Él me sustentará Recordaré 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 Cuán grande es Dios No temeré Confiado es tú Bajo tus alas Estaré Mi escudo siempre ha sido tú 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 Tú eres nuestra esperanza Señor Esta es mi esperanza Vamos, cántalo Ahora Cristo vive en mí Caminaré en confianza Esperaré en ti Recordaré cuán grande es Dios No temeré, confiado estoy Bajo tus alas estaré Mi escudo siempre ha sido tú Recordaré cuán grande es Dios No temeré, confiado estoy Bajo tus alas estaré Mi escudo siempre ha sido tú Señor te damos gracias porque tú eres nuestro escudo el día de hoy Tú nos proteges, tú nos guardas Y Dios el día de hoy queremos pedirte que venga tu reino a nuestras vidas Que venga tu reino a nuestras vidas Señor lo que tú quieres para nosotros Señor estamos declarando que tú eres nuestra autoridad Y Dios hoy nos sometemos a tu autoridad Hoy nos sometemos a tu, a tus justos juicios Y a tu sabiduría y a tu dirección Señor queremos tu reino en nuestras vidas Tu reino en nuestras familias Tu reino en nuestro carácter Señor queremos que el reino de Dios se establezca en cada área de nuestras vidas Y Padre también estamos pidiendo por tu reino en México Tu reino en cada nación y país de los que están conectados orando el día de hoy Que se establezca tu reino Señor que podamos entender y declarar que una nación Una nación está segura y tiene esperanza Si el reino de Dios está trabajando en esa nación Y como creyentes te pedimos que venga tu reino a nuestras casas Y a nuestra nación Te pedimos Señor que se haga tu voluntad Aquí en la tierra así como en el cielo Dios pedimos tu voluntad Pedimos que nos ayudes a escuchar lo que tú quieres Y que oremos lo que tú quieres En el nombre de Cristo Jesús Amén Hoy voy a orar Salmo 32 unos momentos Dice dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo Por mi gemir todo el día Mi fuerza se debilitó como el calor del verano Porque día y noche tu mano estaba sobre mí Pero te confesé mi pecado No te oculté mi maldad Me dije voy a confesar mis transgresiones Verso 6 Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia Caudalosas aguas podrán desbordarse Pero a ellos no los alcanzarán Escucha esto Caudalosas aguas, ríos se desbordarán Pero esas aguas no llegarán a los que invocan el nombre de Dios Verso 7 Señor esta es tu voluntad para nosotros Tu palabra lo dice aquí en Salmos 32 7 Tú dijiste Dios que tú nos protegerás Que tú nos rodearás con cantos de libertad Con cantos de victoria Con cantos de libertad Y el día de hoy yo estoy declarando esto Que así como en el cielo hay libertad Y hay paz y hay seguridad También en nuestra vida aquí en la tierra Haya paz Que Dios podamos escuchar tus cantos de libertad Alrededor de nuestra familia Hay victoria Y aún en medio del coronavirus Dios estamos declarando Tú eres nuestro escudo Tú eres nuestra protección Eres nuestra fuerza Eres nuestro lugar seguro Y así como en el cielo hay paz y tranquilidad En nuestro corazón también hay paz En nuestro corazón hay libertad Tú nos rodeas con cantos de victoria Con cantos de liberación Y Dios yo estoy declarando sobre cada persona Que está orando el día de hoy conmigo Que tú lo rodeas con un escudo Con cantos de victoria Y que tú traes paz a su corazón Porque esa es tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús Vamos, dile otra vez Recordaré cuán grande es nuestro Dios Recordaré cuán grande es Dios No temeré, confiado estoy Bajo tus alas estaré Mi escudo siempre ha sido tú Tú eres nuestro escudo, Señor El último versículo del Salmo 32 dice Alegrense, alegrense ustedes los justos Regocíjense en el Señor Canten todos ustedes los rectos de corazón Y Dios tu voluntad Así como en el cielo hay adoración constante Hay adoración constante Tu trono está rodeado de adoración De melodías, de cantos Te pido Dios que esa es tu voluntad Ahorita para nosotros Que en nuestras casas haya adoración Te pido Dios que nos ayudes Que en nuestros corazones haya adoración Que aunque el mundo está entrando en pánico estos días Que tu iglesia entremos en tu presencia Y adoremos, que adoremos más que nunca Que cantemos, que declaremos tu justicia Tu bondad, tu gracia, tu amor Sobre nuestras vidas Así como en el cielo Aquí en la tierra Hágase tu voluntad En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a cantar esta canción Que habla de Dios Haciendo milagros en nuestras vidas Cántalo con nosotros Cántalo con nosotros Aquí estás Te vemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Y te cantamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Confiamos en tinieblas Solo en tinieblas Aunque no pueda haber Aunque no pueda haber Estás sobrando Aunque no pueda haber Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre está sobrando Aunque no pueda haber Estás sobrando Aunque no pueda haber Estás sobrando Aunque no pueda haber Aunque no pueda haber Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Obrando Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Dios te damos Gracias porque Tú no puedes Dejar de ser bueno Dejar de ser generoso Dejar de amarnos Porque Eso es quien tú eres Así eres tú Y Dios Hoy queremos pedirte Que nos des El pan De cada día Que tú traigas Provisión Así eres tú Un Dios proveedor Un Dios generoso Un Dios dadivoso Un Dios Que nos da más De lo que necesitamos Y Dios Mientras muchas familias Están pasando Dificultades financieras Aún economías mundiales Están sufriendo El día de hoy El día de hoy Declaramos que tú Eres nuestro proveedor Que así como tú Usas un trabajo Para proveernos Tú puedes usar Muchas otras maneras Para proveernos En esta temporada Dios yo declaro Provisión sobrenatural Provisión de De finanzas Provisión de soluciones Provisión de ayuda Provisión de fuerzas Provisión que el pan De cada día No falte En nuestras casas Dios te doy Gracias por el pan Físico El pan Económico El pan De necesidades Pero también El pan espiritual Dios que tu palabra Abunde en nuestras vidas Te damos gracias Por la Provisión Dios cada persona Que me está viendo El día de hoy Yo declaro Que nada Te hará falta Que Dios ya sabe Tus necesidades Dios ya conoce Lo que te hace falta Y nada Te hará falta Dios te proveerá Dios está contigo En el nombre De Cristo Jesús Él es nuestro proveedor Es nuestro Padre Celestial Es bondadoso Es misericordioso Es glorioso Es rico En generosidad En bendiciones Amén Dios tu palabra Dice que Tu perdonas Nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y Dios El día de hoy Queremos pedirte Perdón Dios Queremos exponer Nuestro corazón A ti Si en algo Estamos errando Dios muéstranos Nuestros pecados Dios el día de hoy Queremos hacer cuentas Contigo Estar bien contigo Queremos caminar En paz contigo Así que te pido Dios examínanos Examina si hay Un pecado de rencor Examina si hay Un pecado de De temor De inseguridad De ansiedad Dios yo confieso Que hemos tenido Ansiedad Estos días Que hemos tenido Temor Y pánico Estos días Y confesamos Ese temor De falta De fe En ti De falta De seguridad Y confesamos Eso a ti Te pedimos Perdón En el nombre De Cristo Jesús Perdónanos Nuestras deudas Padre Cualquier otro Pecado Que alguien Ha estado Cometiendo Estos días Te pedimos Perdón Dios el día De hoy Declaramos Perdón Que tú Perdonas Aún Pecados Sexuales Tú perdonas Pensamientos Erróneos Tú perdonas Palabras Que salen De nuestra boca Que son de maldición Perdona Un lenguaje Equivocado Perdona La ira Y el enojo Que muchos Sienten El día De hoy Perdona Dios Dios aún En México La violencia Y la corrupción Y la injusticia Padre Perdónanos Nuestras deudas Sana Nuestra nación Y también Señor el día De hoy Nosotros perdonamos A nuestros Deudores Dios hoy Perdonamos A alguien Con quien Estamos ofendidos Dios Algunos tienen Que decir Yo perdono A mi esposa Yo perdono A mi esposo Algunos tienen Que decir Yo perdono A mis papás Yo perdono A mi jefe En el trabajo Yo perdono A mi amigo O a mi amiga Que ha estado Distante de mi Yo perdono A mis autoridades Que siento Que no han tomado Buenas decisiones Yo perdono A esa persona Que me hizo Tanto daño Estos días Hace tiempo Que no he podido Perdonar El día de hoy Declaramos Que recibimos Perdón Y que damos Perdón Porque somos Tus hijos Dios Si tú Anhelas Que tengamos Que tengamos Libertad Así que declaro Libertad En el nombre De Cristo Jesús Amén Dios Y por último Te pedimos Líbranos del mal Líbranos del mal Líbranos de tentaciones Líbranos de ataques Del enemigo Dios Si alguien está Experimentando Ataque Opresión Intimidación Por parte Del enemigo Hoy estamos Declarando Libertad De eso Líbranos del mal Líbranos de tentaciones Líbranos de cosas Que pudieran Entorpecer Nuestra vida Líbranos incluso Del coronavirus Líbranos De esa plaga Que no llega A nuestras casas Como dice Salmo 91 En el nombre De Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Vamos a cantar Esa canción Jesucristo Basta Nuestros corazones Insaciables Son Hasta que Conocen A su Salvador Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo Basta Jesucristo Basta Mi castigo Recibió Y su herencia Me entregó Jesucristo Basta Jesucristo Basta Yeah 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 Jesucristo Fuemos Alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Recibe hoy Nos recibe hoy Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Si Señor declaramos que Jesucristo basta Que tú eres más que suficiente para nosotros Así que Dios hoy al empezar nuestro día Hoy al empezar nuestro día o al continuar nuestro día Yo declaro Señor que tú eres más que suficiente Que tú eres nuestro líder que nos dirige A lugares correctos A lugares de bendición A una vida como tú anhelas para nosotros Así que cada uno el día de hoy Yo declaro la paz de Dios La gracia de Dios La protección de Dios Y la bendición de Dios en cada área En el nombre de Cristo Jesús Amén Te invito a conectarte este fin de semana A nuestras reuniones en vivo Va a ser genial Sigue las redes sociales De informaciónenmasvida.org Hay actividades de jóvenes Hay reuniones generales Hay clases Gracias por estar con nosotros Y recuerda comparte Estos 30 minutos de oración Con todos los amigos que puedas El día de hoy Vamos a estar orando Más que nunca Dios está con nosotros Todo va a estar bien Amén Amén